Y es lo que estamos haciendo ahorita, ya le entramos a la segunda parte del programa. Bienvenidos. Recuerden ustedes, amigas y amigos, que esta es una presentación de My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah, la gran solución para todos ustedes que tienen familiares en los Estados Unidos, amigos, compañeros de trabajo en los Estados Unidos y los que están en Estados Unidos, pues muchísimo más. Y también de Metropolitan Real Estate Solutions. A partir de mañana les estaremos hablando también de ECO CARDS, que es mucho más que tarjetas digitales. Eso es una maravilla, por cierto. Eso es lo que me hizo a mí empresario, empresario digital, ECO CARDS. No sé por qué no había empezado antes a hablar de ECO CARDS, por cosas mías. No sé, se me estaba pasando. El colmo de los colmos. El colmo de los colmos. Vamos a revisar estos asuntos. Las presiones para que haya un entendimiento rápido en cuanto a qué hacer con la sustitución y los cambios de nombres en las tarjetas que fueron aceptadas por el colmo de los colmos, solo en dictadura. Pero bueno, hay que ser pragmáticos. Estamos en lo que estamos, ¿no? En dictadura en Venezuela. Entonces, las tarjetas y postulaciones que pasaron los filtros de la dictadura. Aquí los muchachos de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela con este joven, Jesús Mendoza, que es representante de fuerza vecinal, se hacen presentes para decir que, ojo, que hay entendimiento, que no se puede perder más tiempo, que tiene que haber una postulación y que ellos no van a formar parte. Lo dice este muchacho que tiene derecho a ser dirigente de fuerza vecinal como nosotros tenemos derecho y deber para comprender todo, ¿no? Para comprender todo que está hablando un integrante del movimiento Fuerza Vecinal. ¿Ah? Fuerza Vecinal. ¿A quién adhirió la tarjeta Fuerza Vecinal? ¿A quién? Al gobernador Manuel Rosales. Bien. Vamos entonces a escucharlo a él. Atención. La ruta para el cambio del sistema político en Venezuela, del sistema económico que lamentablemente fracasó y no le está dando resultados ni un futuro próspero a la juventud venezolana el día de hoy, la única manera de cambiarlo es la ruta electoral. Y creemos y seguimos creyendo en esa. No vamos a estar en la ruta de la extensión, no vamos a acompañar la ruta de la extensión, vamos a seguir aupando, acompañando, colaborando y haciendo todo lo que está en nuestras manos para ayudar y para seguir estando en la ruta electoral. Y por estar en la ruta electoral es que hoy queremos ratificar que la ruta no es solo electoral. Hay dos rutas más importantísimas que el movimiento estudiantil lo quiere señalar. La ruta de la negociación. La ruta electoral tiene que ir de la mano con la ruta de la negociación, pero también la ruta de la unidad. Es indispensable que la dirigencia opositora esté a la altura del momento político que estamos viviendo y se dé una unidad real, una unidad en la que toda la dirigencia opositora pueda entenderse y pueda realmente mostrar la unidad que el país necesita. No podemos perder más tiempo. La madre que no tiene que darle que comer al hijo no puede perder más tiempo. El estudiante que se retira de una carrera porque no tiene los accesos para poder seguir y tiene que trabajar no puede perder más tiempo. El paciente que está en un hospital y no tiene los medicamentos no puede perder más tiempo. Pues la unidad no puede perder más tiempo y es indispensable que se dé la unidad y la dirigencia opositora esté a la altura de los momentos. Así que la ruta es clara. Electoral, negociación y unidad. Creo que este muchacho es pico de plata, ¿no? O sea, habla muy bien. Negociación, electoral y unidad. Eso fue palabras más, palabras menos. Vamos a tratar de desgranar la cosa, ¿no? Eso fue palabras más, palabras menos. Lo que dijo el gobernador Manuel Rosales en su conversación reciente con Vladimir Villegas. Ajá. Pero ¿a quién se refieren con la abstención? Porque, hey, unidad, negociación y ruta electoral también es lo que sostiene María Corina Machado. Vamos a ver el tema de la negociación. Que Manuel Rosales decía, me parece muy bien que los haya todos entendiendo que hay que hacer una negociación. La propia María Corina insistentemente recomendaba a Nicolás Maduro como lo que más le convenía a él entablar con ella directamente una negociación simétrica que lo incluyera a él y a su equipo, me imagino. Siempre les recordaré, porque a mí no me gusta cometer el pecado de que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olviden, que Magali Meda, cuando yo le pregunté ¿y por qué es tan insistente María Corina? La propia María Corina en querer cara a cara ser la negociadora, me dijo Magali, porque es la que tiene la autoridad política y sentimental y emocional en estos momentos y espiritual en Venezuela como para que luego que concluya esa negociación se voltee y le dice al pueblo todo cuáles fueron las cosas en las que se tuvo que ceder, cuáles fueron las garantías que le tuvieron que dar a Nicolás Maduro, cuáles fueron las inmunidades que se acordaron para lograr una transición pacífica y ordenada, de lo cual habló María Corina Machado. ¿De la alianza? Sí, María Corina Machado, recuerden la gran alianza nacional, Gana, de eso está hablando, de la unidad también, también. ¿Ah? Y de el camino electoral ni hablar, eso es lo que tiene descocado al régimen, que nadie la saca del camino electoral. Por eso la insistencia en que la comunidad nacional presione, por cierto, mañana recuerden, todos pendientes hoy de las informaciones, de las notificaciones en cada uno de sus países sobre la protesta mundial en favor de los derechos humanos en Venezuela y la realización de elecciones libres, y ahora, asúmenle, ¿no?, la protección a María Corina Machado, tanto su derecho a la libertad como su derecho a la vida, porque está amenazada, amenazada de muerte María Corina Machado. Bueno, esto lo decide este muchacho, Jesús Mendoza, que es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, y es integrante de Fuerza Vecinal. Ya lo escucharon. Ahora, si están coincidentes las cosas, ¿cuál es el problema? Cualquiera podría decir. Vamos a ver, lean conmigo, ayer hubo una explicación que dio Delsa Solórzano del cómo van las cosas por ahora. Yo no les voy a leer todo el relato que hizo ella de lo que había ocurrido el 25, ¿no? Pero sí les voy a leer los últimos párrafos, que los tengo aquí en pantalla. Dijo Delsa, Es importante destacar que desde el día 19 de marzo, junto a la candidata de la unidad María Corina, las Fuerzas Democráticas nos instalamos en sesión permanente de reuniones para encontrar juntos una candidatura unitaria que fuera reflejo del resultado de la primaria del 22 de octubre. Cuando resultó obvio que inexplicablemente el régimen tampoco permitiría la inscripción de la profesora Corina Lloris, se propusieron a otros capacitados venezolanos para asumir esta responsabilidad. Lo dice Delsa, ¿no? Aquí en este momento hay una coincidencia de relato con el gobernador Rosales. En tal... Me dijo Larisa que ayer también hubo otra publicación de Delsa en la que corrige el relato de Manuel Rosales, ¿no? Delsa parece que dijo que había sido impreciso o falso o algo, una parte de lo que le respondió a Vladimir Villegas, ¿no? Sí, voy a ver si lo busco. No, bueno, pero dicho eso, continuamos. Tranquila, no te pongas a buscar eso. En tal sentido se nos notificó que el filtro, y pone aquí, ¿ah? Del régimen no lo pasaba ninguno de los nombres alternativos propuestos y aprobados por la plataforma unitaria. Cuando dice se nos notificó, aquí es donde yo digo quién notificó eso. ¿Quién estaba hablando con quién? Y bueno, si yo soy parte de la plataforma unitaria, no me voy a dejar meter una estraiga así, ¿no? Se supone que ellos tenían que saber quién estaba hablando con quién. Bien, no lo pasaba ninguno de los nombres alternativos propuestos y aprobados por la PUT para ser inscritos como candidato. Y digo, el relato coincide con Manuel Rosales porque si bien del lado estrictamente María Corina hemos conocido que ella nunca estuvo de acuerdo con la proposición de otros nombres cuando dice Manuel Rosales que la plataforma unitaria estuvo evaluando otros nombres aquí del salo corrobora que estuvieron evaluando otros nombres, ¿no? Manuel Rosales había dicho Ramón Guillermo Aveledo, Gerardo Bly, ¿a quién más? A los gobernadores. Bueno, por citar algunos, ¿no? El doctor Omar Barbosa, pero que no habían pasado, ¿no? Se nos notificó que el filtro del régimen no lo pasaba a ninguno de los nombres alternativos propuestos y aprobados por la PUT para ser inscritos como candidatos. Entre tanto, se resolviera la forma de inscribir a María Corina, quien, reitero, es la candidata de la unidad. Ajá. En fecha 2 de abril, el CN admite la candidatura de la embajadora Edmundo González, presidente del partido MUT, a quien le agradezco su compromiso e hidalguía, así como su profunda vocación democrática. Hoy, 4 de abril, es decir, ayer, aún no ha sido posible que la PUT inscriba una candidatura acordada por todos. Oigan, porque aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. Una cosa es que hayan acordado el nombre para una nueva candidatura, y otra cosa es que después de haber acordado ese nombre, no lo hayan podido inscribir, no hayan podido ir a participar en el proceso y en el lapso de sustitución y cambios de nombres y postulaciones, ¿no? No lo dejó claro, Elsa, ahí. No lo dejó claro. Ya que no se permitió la inscripción de las únicas personas propuestas y aprobadas como posibles candidatos por la PUT. Pero bueno, esas eran las personas evaluadas el 25. Insisto, con base en nuestras normas internas. La ruta es electoral, por ello exigimos, dejen inscribir a nuestro candidato. Cuando lo ponen... masculino. Bum, 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 bum. No sé, no sé, no sé. Por ahí estaba sembrando la intriga a Elsa Solórzano, también este... Diosdado Cabello, qué intrigante es el tipo, que vio a Elsa reunida con Enrique Márquez y tal. Enrique Márquez, a quienes lo conocemos, podemos estar en desacuerdo con algunas de sus decisiones políticas, pero Enrique Márquez no es un alacrán. Ténganlo por entendido. En fin. Bueno, y además juntos habían estado... Elsa había estado en Un Nuevo Tiempo, antes de estar en Encuentro Ciudadano. Ella era un activista importante de Un Nuevo Tiempo, igual que Enrique Márquez estuvo antes en Un Nuevo Tiempo. Es decir, que tenían raíces de amistad partidista desde hace muchísimo tiempo. El gobernador César Pérez Vivas, ex gobernador del Táchira, ¿no? No sé qué carrizo es lo que tengo que hacer aquí. Vamos a ver. Bum, bum. Siempre, siempre me pasa esto. Ya. Pero siempre lo resuelvo, milagrosamente. Propuso a la plataforma unitaria, él dio una rueda de prensa ayer, ¿no? En la que, entre otras cosas, insistía con la ley en la mano que Diosdado Cabello está falseando la realidad. Ahora, él se lo da de jurista, Diosdado Cabello. El que sí es abogado especialista en derecho administrativo de César Pérez Vivas. Propuso a la plataforma unitaria que insiste en postular a Corina Lloris, aprovechando el momento en que se está. Aseguró que se tienen diez días antes para modificar las candidaturas por otra persona que postule la oposición. Espera que el gobernador Zuliano, Manuel Rosales, honre la unidad y sea Manuel Rosales quien proponga a Corina Lloris como candidata a través de la tarjeta de Un Nuevo Tiempo. Repito, hasta donde entendí lo de lo ocurrido, también está apoyando la candidatura de Manuel Rosales, la tarjeta de Fuerza Vecinal. Bien, la tarjeta de Fuerza Vecinal. Vamos a escuchar aquí de inmediato a Pérez Vivas exactamente de su propia declaración con lo que dijo... Me parece muy bien que el gobernador... Vamos a ver, porque él obviamente es requerido en respuesta por los periodistas que asistieron a su rueda de prensa sobre lo que había dicho en la víspera el gobernador Manuel Rosales. Les pongo con la cito las dos candidaturas allí, pero ustedes saben que tienen que negociar. Él dijo, yo ya hice lo mío, yo ya salvé la posibilidad de que haya tarjetas para que haya una opción de la oposición verdadera, pero bueno, como se destaparon todos los demonios, y la verdad que no está ajeno a razón, ¿no, Manuel Rosales? Porque la verdad que ¡boom! se le vino el mundo encima así. ¡Bum! ¡Caboom! ¡Mega boom! ¡Re contra boom! Dijo, ahí les dejo eso, pero eso sí, son ustedes los que tienen que negociar. Yo me voy para el Zulia, sigo ejerciendo de gobernador, si logran pasar los filtros, si logran inscribir, si hay tal, 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 ustedes me dicen, entonces será que me toca, pero la única manera, dijo que me toque, es que todos apoyen. Dijo, cuando pongo eso ahí, es que estoy ratificando la intención, dijo Manuel Rosales, de que inscribe una candidatura, yo la apoyo. Cero. No me voy a empecinar en cosa contraria. Aquí está la respuesta del ex precandidato presidencial César Pérez Vivas. Me parece muy bien que el gobernador del Estado de Zulia haya puesto a la orden de la sociedad su candidatura. Eso es un paso que debemos valorar positivamente y hacemos votos porque el gobernador, a través de su partido, pueda proponer entonces a Corina Llores. Yo, si esto es cierto, y me parece muy positivo esa declaración, invito al señor gobernador del Zulia, al partido Nuevo Tiempo, a que hagan el tránit ante la Junta Electoral Nacional e inscriban a la doctora Corina Llores como la candidata de la Unidad Nacional. Y si la cúpula roja niega el derecho que quede evidenciado ante el mundo, pero que nosotros podamos apreciar que este gesto es positivo cuando ellos vayan a presentar la candidatura de la doctora Corina Llores a la Junta Electoral Nacional. Me parece muy bien que el gobernador del Estado de Zulia haya... Yo ahí tengo varias cosas que decir. Anoche conversaba yo en el programa en la entrevista con César, ¿no? A César lo conozco yo desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Este... Y esta es mi impresión personalísima. En principio yo diría oigan en principio yo diría que nada le quita a Manuel Rosales como para él también si es su 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 mejor interés aclarar en medio del incendio que se le armó toda su posición nada le quita nada le resta ir a intentar pero ojo es que eso fue lo que debió haber ocurrido oiganme el 25 el 25 no era una cuestión que debió haber sucedido de videítos que pasaban que estaban todos reunidos los de la plataforma unitaria con Omar Barbosa ay no nos dejan no 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 si a mí me hubieran preguntado oigan y a mí no me gusta ser profeta del pasado porque sé que eso es muy odioso pero yo sé que puede haber gente escuchándome ahorita y que luego les van a llevar el cuentico a todos ellos y yo dije bueno los que andan hipersensibilizados y se molestan problema de ellos pues yo no hago nada ni comento nada y miren que yo tengo contactos con muchos de ellos con casi todos ellos ¿no? y este mensajito ha de llegar a alguien dos puntos si me hubiesen preguntado ¿cómo comunicacionalmente administrar esos momentos? yo siendo Manuel Rosales en vez de haberme dejado grabar en la madrugada en una celebración inoportuna y bochornosa y repudiada por muchísima gente y miren que estoy diciendo muchísima gente no estoy diciendo la mayoría para que no se moleste nadie hubiese desde temprano ventilado yo directamente si hubiese sido Manuel Rosales ¿no? lo que estaba ocurriendo si fueron ciertos los intentos de dirigirse hasta físicamente al Consejo Nacional Electoral las hubiera grabado esto de parte de la plataforma unitaria incluso el hecho de que se ventilara en una mesa o yo no sé dónde Carrizo estaban reunidos creo que eran la sede de encuentro ciudadano los distintos nombres que intentaron ser llevados se hubiese dicho y se debió haber dejado claro ante todo el país quiénes eran las personas que decían los filtros son aprueban o no aprueban y aquí acudió las palabras primeras que dijo María Corina Machado el 26 en la mañana cuando dijo el país merece saber toda la verdad y eso lo deberían haber conocido todos también María Corina el 25 claro entiendo entiendo que quizás había cosas delicadas pero oigan para qué para que luego quedara todo el mundo metido en un pozo de dudas de desconfianzas por las que se soban las manos los dictadores en tanto y cuanto corren la necesaria unidad bueno yo que Manuel Rosales en este instante que le resta si vamos a intentar yo supongo que va a rebotar eso rebota pero que sea de exposición pública el intento listo que se lo reboten porque por ahí de paso Diosdado Cabello dijo el miércoles échenle pichón que ya este Manuel Rosales no se puede salir de ese compromiso ese si es machete verdad ajá y si se enferma y si no le da la gana pero yo cumpliría ahora dicho eso oigan lo que les voy a decir también me parece una rol y tranco de necedad del resto de las organizaciones porque saben a no ser que yo me equivoque y me morderé la lengua hasta sacarme la sangre y decir Dios me equivoqué qué maravilla y me alegraré luego me secaré la lengua de la sangre y me alegraré no Dios qué maravilla yo estaba equivocado es una deseada porque porque va a rebotar el nombre de Corina Lloris que no hay justificación que quedaría en evidencia ya están en evidencia y no lo digo peyorativamente respecto de César porque ayer yo le decía ajá rebota y entonces y entonces bueno yo voy a votar dijo ajá ¿por quién? ¿por quién? bueno amigas y amigos vamos a mostrarles ahora el pandemonium por el cual han de lamerse las heridas Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez particularmente sí señores pero antes les voy a recordar que si ustedes tienen ya va espérense un momentico ajá si ustedes tienen familiares amigos compañeros en los Estados Unidos que están por comprar o vender un inmueble por alquilar un inmueble por invertir si es que son de las personas que tienen algo para invertir por aprovechar porque hacen un grupo hacen un pot y saben que todos los venezolanos estamos buscando nuevas maneras de poder sobrellevar poder cubrir los costos de que son un martirio en el exterior nada como estar en casita nada como estar en nuestra tierra entonces en términos inmobiliarios de lo que llaman aquí en los Estados Unidos real estate mi mejor recomendación es Metropolitan Real Estate Solutions además gerenciado ese equipo por nuestra querida Alejandra Silva que es una joven venezolana que tiene muchos años dedicada a este asunto y que hace buena la filosofía de quedarnos nosotros libres de angustia y dejar en sus manos y es un maravilloso equipo en Metropolitan Real Estate Solutions la solución a nuestros emprendimientos de inmuebles negocios inversiones preferiblemente en Florida preferiblemente en Orlando pronto van a estar operando en Houston Texas también así que ya lo saben ya lo saben ya lo saben estoy hablando de Metropolitan Real Estate Solutions Viestra Free Be Happy Metropolitan presenta Winter Garden Home Collection conveniente ubicación y la mayor expansión de Orlando alta calidad de vida y revalorización diseño y construcción de primera descúbrelo con Metropolitan porque cuando se trata de inversión necesitas gente en quien confiar haz lo posible también para ti tu propiedad tu estilo de vida tu futuro con Metropolitan Be Stress Free Be Happy Be Stress Free Be Happy anoten el número telefónico más uno para las llamadas desde el exterior 407-256-0195 ahí está info arroba metropolitan guión florida punto com para el correo y también fotografíen el código QR que tienen en el ángulo superior izquierdo de la pantalla para que entren directamente a Metropolitan Real Estate Solutions Be Stress Free Be Happy Be Happy ¿Te acuerdas la canción? Don't worry Be Happy ¿Qué pasó? No, no, no Don't worry Be Happy ¿Qué pasó? Nada Vamos pues vamos pues salgo aquí salgo aquí vengo aquí vengan conmigo ahora a esto con lo cual vamos a cerrar con lo cual vamos a cerrar busco 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 ha sido anunciada la llegada de la misión de observación electoral para su chequeo preliminar de la Unión Europea antes de colocarles este material he de recordarles que hubo dos ocasiones en las que bueno se descocaron en el régimen dictatorial venezolano diciendo que no iban nunca mientras ellos estuvieran en el aparato estatal venezolano a venir la misión electoral de la Unión Europea el primer momento cuando renovaron las sanciones que son personales contra los funcionarios que socavan la democracia y los derechos humanos por allá en octubre y lo hicieron por seis meses eso iba en consonancia con el alivio de las sanciones por parte de Estados Unidos por seis meses ese lapso vence el 18 de abril y resulta ser que ellos en vez de tomarlo bien porque regularmente cuando se renuevan las sanciones es por un año y ahí lo hicieron por seis meses nada más ahí se descocaron no van a venir más nunca esos desgraciados recientemente hace dos semanas cuando hubo una deliberación en el parlamento europeo en el que los diputados del parlamento europeo volvieron a decir que por las violaciones por la persecución por los encarcelamientos por la inhabilitación por todo esto que estaba sucediendo en Venezuela había que reforzar las sanciones se descocaron nuevamente y no esa fue la noche recuerdan ustedes que estaba creo que en oriente Nicolás Maduro y fue cuando iba entrando en el avión te acuerdas Larisa y le preguntaron la unión europea y que dijo él dijo eso no existe eso aquí no existe eso no existe para nosotros eso no existe para nosotros no existe y lo había calificado de basura también este Jorge Rodríguez pues les llega la basura el vijamoroso anunció que la misión de observación de la unión europea llegará al país el próximo domingo 7 de abril el equipo de observación de la unión europea será recibido en la sede del CNE este fue el anuncio ya están llegando aquí a nuestro país llega la primera comisión internacional que es de la unión europea el próximo fin de este domingo y bueno va a ser recibida por el consejo nacional electoral el próximo martes de reunirnos con ellos también se creó una comisión mixta entre el consejo nacional electoral y la cancillería que va a atender permanentemente cada una de estas actividades que de la visita de a nuestro país que está ya están llegando aquí van a hacer una visita preliminar en qué consta de qué de qué va la visita preliminar una evaluación de el contexto en que se da la preparación de la elección dijo el vijamoroso en la declaración de ayer que no es que ellos van a poder estar dando declaraciones pero cómo no cómo no van a poder dar declaraciones vienen a evaluar y que se revientan por dentro con lo que van a ver con el tema de la imposibilidad de la inscripción de las candidaturas con el tema de la perversión de la ley para el tema de la sustitución de las candidaturas cuando vean lo que está pasando con el registro electoral la operación morrocoy en el mundo entero y el hecho de que hay apenas 300 puntos y además operación morrocoy puertas adentro también para impedir a los nuevos inscritos ejercer el derecho al voto y a quienes tienen que actualizar sus datos en el registro electoral hacerlo de rigor se van a caer a la boca le tiran la carga a la cancillería porque bueno Iván Gil me imagino que los votará habrá que esperar estos también juegan digamos los integrantes de la delegación de observación electoral de la unión europea y pueden ir midiendo bien los tiempos pero es que es para disfrutárselo después que habían dicho cosas como esta aquí hay un momento de monitoreamos dos momentos mejor dicho dos momentos que hacía rato lo habíamos compartido con ustedes y es el momento de repetir 13 de julio de 2023 cuando habían este cuando habían ya hablado de las sanciones y todo lo demás y 7 de marzo de 2024 cuando el viejo amoroso dice que iban a invitar a la unión europea dos momentos de oro y había otro más venga aquí está aquí no va a venir ninguna misión de observación de europa mientras nosotros seamos los representantes del estado venezolano no van a venir hemos cruzado invitación para que participen como observadores electorales unión europea aquí no va a venir ninguna misión de observación de europa mientras nosotros seamos los representantes del estado venezolano lengua en el orto diría pepe mujica lengua en el orto y ahora resulta que después de la deliberación de de la deliberación mira aquí está el momento en que dice que no van a poder venir acá a emitir declaraciones entonces nosotros celebramos esta reunión señor canciller esta primera reunión para tratar pues todo lo que tiene que ver con los observadores internacionales los veedores internacionales que les repito estamos totalmente contentos de que puedan venir para acá eso sí con el respeto por supuesto de la normativa legal venezolana a observar a ver y después ellos al final siempre se reúnen y emiten un pronunciamiento en relación a pero no que van a venir aquí tampoco a estar declarando y convirtiéndose en voceros de alguna o entorpeciendo o entorpeciendo lo que nosotros estamos haciendo no pueden venir vieron eso no es que van a venir aquí a estar diciendo que nosotros estamos haciendo las cosas mal no 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 ellos vienen como misión de observación electoral pero si acaso a decir que nosotros somos una maravilla ellos que son unos sinvergüenza te molestó la cosa claro y quién te ha dado a ti permiso de admitir opiniones tan duras ellos son muy sinvergüenza horrible igual que están ustedes seguramente pero es el colmo verdad es el colmo terrible una cosa terrible uno los escucha ellos y bueno pues bueno este pero bueno así son así son ahora recordemos que la última vez que estuvieron reunidos los integrantes del parlamento europeo a caramba pero y dónde está eso dónde está eso yo como que no lo pasé vale el momentum a ver déjenme ver déjenme ver yo lo tenía yo lo tenía por aquí seguro que yo lo tenía por aquí ha puesto una gallina un huevo pues no 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 está subido aquí estaba en los palacios el mismo día el mismo día que en la noche le preguntaron sobre la unión europea a maduro y dijo eso no existen para nosotros bueno ahí está pues la basura catalogó jorge rodríguez de basura a los a los políticos europeos que estaban expresando juicios críticos sobre lo que estaba ocurriendo en venezuela imagino que es la misma basura como calificará ahora a luiginacio lula da silva a gustavo petro a pepe mojica a todos los demás amigas y amigos vamos de inmediato a leer sus mensajes de inmediato sus mensajes vamos instagram venga ok este vamos pues venga víctor alexander todos a la calle para apoyar a la ingeniero maría colina claudia alviares henry alviares lleva 15 días secuestrado por el régimen de maduro yo creo que ella es su hija como es la cosa claudia alviares escribió dice henry alviares lleva 15 días secuestrado por el régimen de maduro lluve roja y lo ha dicho muchas veces lo ha escrito muchas veces lluve rojas no pero ni henry ni ignora se sabe donde están ninguno de los dos lluve roja migue por favor saluda a mi papá rafael rojas esta noche en tu programa a las 7 que no se lo pierde desde la península de paraguaná rafael bueno pero me lo anotan en un papelito por favor rafael roja rafael roja saludos desde aquí venga horta suárez aquí hay que plantarse todos en la calle para barrer a estas ñángaras miguel arturo 0173 esta convocatoria a protestar mañana es un error porque de allí saldrá la orden de aprehensión contra maría corina y por qué bueno porque el régimen va a tener una excusa me imagino ah no bueno entonces que hacemos bueno seguir seguir por cierto marian valero acaba de escribir y te dice que el sábado a la 1 pm en champions doral es donde se le va a dar el espaldarazo a maría corina aquí repítalo 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 marian valero te dice sábado a la 1 pm en champions doral dándole un espaldarazo a maría corina sarmiento magali habrá suficientes testigos de mesa en los rincones más apartados de venezuela para poder defender nuestros votos creo que a eso es que maría corina se refiere con lo de los comanditos para poder lograr eso león ardo lópez 0911 dice en tejerías metieron presa a un señor por expresar lo que siente y lo que padece del gobierno rr mariflor miguel en definitiva por quien vamos a votar jesús es lep dice ya el gobierno se está preparando para actuar impunemente con desapariciones forzadas apegándose a esa fulana ley contra el fascismo arena grimán dice el régimen narcocriminal primero te embrutece y luego te empobrece azul mar celeste diablo cabello tiene algo particular y es